Hola amigos de YouTube, hoy día vamos a hacer una comparación entre los tours de esta presentación con los tours de esta presentación. Obviamente la gran diferencia que hay es que este tiene control tal y este no, pero en el fondo es exactamente lo mismo, un accesorio más. Bueno, los de esta caja vienen de esta forma, aquí ya los había sacado, pero esta es la presentación, ahí vienen las gomitas, son tres pares de gomitas para la oreja, viene el perrito, ya. En la caja viene un manual y una garantía, bueno, la calidad es bastante buena, son OEM con su respectivo control tal, ya, y ahora vamos a ver una versión mejorada de estos audífonos. Ya, que es la de la caja más pequeña. Esta, esta es la versión como les comentaba, sin control tal. Bueno, pueden darse cuenta la diferencia que no tienen el sticker de la B aquí en el costado. Disculpen mi voz, pero estoy un poco resfriada, así que por eso tengo la voz un poco más ronca de lo habitual. Bueno, aquí encontramos manuales más completos. Por ejemplo, el manual donde salen todas las especificaciones, todos los audífonos que posee DITS, todos sus modelos, parlante y demás. Más manuales más manuales de información, cómo se ocupa, ya, y, bueno, los audífonos en sí. Las gomitas que vienen en esta presentación aquí son seis pares. El estuche, que para que vean, es distinto de otra manera. Viene el perrito también acá. Este estuche es similar al de los Poverish. Entonces, como pudieron ver, las presentaciones son diferentes. Y si hablamos de calidad, la calidad es bastante similar. Yo diría que esta presentación es un poco más de mejor calidad, pero eso no quita que la otra también sea de buena calidad. Así que, bueno, este video es relativamente corto para que puedan ver las diferencias. Y dejarlo invitado a mi canal de YouTube, que le den me gusta. Les voy a dejar también en la descripción de este video mi página web, mi face, el Twitter, Instagram y las demás redes sociales donde me pueden ubicar. Así que, gracias amigos por ver mis videos. Y pronto haré otro para que veamos también las diferencias o un unboxing de algo interesante. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Muchas gracias por el video. Chao, chiquillos.